¡Hola! Bienvenidos a esta secuencia del Cine Cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. En esta secuencia nos acercamos al cortometraje Cepoco, dirigido por Carlos Alberto Méndez. Con esto conversamos y sobre su obra nos comenta. Una vez pensé que existían cosas para siempre. Pero después me di cuenta de que todo es relativo. Cepoco es una historia completamente autorreferencial. Una historia que nace en una conversación filosófica con mi hermano. Una noche de estas que uno no tiene nada que hacer. Y nos sentamos en el cuarto a conversar y empezamos a reflexionar sobre determinadas cosas. Y desde ese día que surgió como la idea de comenzar a escribir una historia de esa relación diferente entre dos hermanos y con una manera de mirar el mundo diferente, comenzó como la semilla a germinar. Pero desde que surgió esa idea hasta que se materializó el guión como tal, hubo como varios procesos de cambio, de transformación. Y esto se convirtió solamente como en la motivación para desarrollarla. Entonces me di cuenta de que este proyecto tenía como una manera de crecer, de desarrollarse diferente. Entonces yo decidí, como también los especialistas eran mis amigos, hacerlo de manera diferente. O sea, vamos a trabajar, vamos a generar una idea, vamos a potenciarla. Y a partir de ahí entonces buscaremos los medios para culminarla como es debido, como nos lo imaginamos. El principal motivo por el cual llamamos a este proyecto de esa manera es porque no me gusta usar títulos que conduzcan a nada relacionado con la historia, sino que conduzcan conceptualmente al tratamiento de la historia. Y entonces la relación del título con la película que no sea directo. Y entonces el seppuku es un acto ritual en el que todo el mundo presencia es la forma en la que ese samurái se hace el seppuku para continuar de la vida a la muerte. Nosotros rodamos seppuku en tres días y ya eso era como un reto bien grande porque el metraje era como mínimo para cinco días. Y entonces tuvimos que encontrar la manera de optimizar locaciones, maneras de contar. Entonces lo que hicimos fue agrupar, agrupar. Ahí firmamos en un edificio donde al lado también firmamos en el garaje, en la calle. Encontramos como la manera de agrupar para poder hacer la mayor cantidad de escenas posible en el menor tiempo. Porque sabes que si el minuto que te atrasas es un plano que se te queda sin hacer. Entonces esa efectividad que necesitas se planifica desde antes, se va haciendo con efectividad. El equipo está integrado por muchos especialistas que venían ya conmigo de trabajar en Nitro. Elena Hernández, en la fotografía. Belia, que también me acerqué a ella. Le dije, Belia, mira tengo esta idea, quiero hacerla de esta manera. Y Belia igual de la misma forma me dijo, eh, sí, perfecto. Y empezamos a trabajar de la misma forma. Alisa, Alisa Peláez, directora de arte, que se incorporaba a este equipo en ficción, pero que ya habíamos trabajado. Estábamos trabajando en otras cosas. José Miguel Quevedo, que fue, se incorporó después, que soy el editor de este proyecto, pero que yo creo que fue una pieza fundamental. Porque es la mirada de un especialista con mucha sagacidad. O sea, yo pienso que él mismo me llevó en muchas ocasiones a analizar el porqué de cada cosa. Y yo creo que es algo que tiene ese equipo. Y bueno, eso creo que de alguna manera se lo agradezco a Quevedo. Y a Ariadna, que también fue parte del proceso, esta parte de postproducción, edición y tal. Y la producción general fue mi amiga del alma, mi hermana, digamos, en el plano profesional, Alesia Delgado. Fue mi maga, mi genio de la lámpara. Así como en plan que yo pensé, este proyecto mucho menor, así como en plan con recursos mucho más básicos. Y ella siempre me llevó al plus. Así como, no, no, pero ¿cómo tú te lo imaginarías en grande? Y entonces, eso de convertirme en las cosas en realidad, creo que fue gracias a ella, sin lugar a dudas. Sepuco hace una exploración autorreferencial. Un viaje introspectivo para un personaje que observa inadaptado a su generación. Para narrar esta historia, fue necesario un elenco de jóvenes actores encabezados por Homero Saker y Amaury Millán. Los actores, o sea, los dos protagonistas son Amaury Millán y Homero Saker. Te puedo decir que son mis amigos personales, que además conocen la relación mía con mi hermano. Y que no fue difícil que ellos entendieran el tipo de relación que tenía que existir entre ambos para poder contar esta historia, ¿no? Yo me siento muy feliz de poder encontrar esa dinámica con los actores. Conecto con ellos de una manera especial y me parece que no es complicado llevarlos a esa idea, ¿no? A cómo interpretar los personajes de la manera en la que yo me los imagino. El resto de los personajes que de alguna manera juegan como los antagonistas de la historia, porque supuestamente son los personajes negativos, son Tony Alonso, Jenny Soria y Reinier Díaz y Félix Román. Son los cuatro que interpretan personajes tipo, pero de alguna manera... A ver, se están interpretando a personajes que están dentro de una fiesta muy loca, con muchos factores que los hacen estar exacerbados en su manera de expresarse y de jugar con la realidad. Interpretan un poco personajes que yo tomo determinadas cosas. Por ejemplo, Félix interpreta una especie de transvesti, manicero. Y los otros son personajes que confluyen con ideas diferentes, locas. Jesucristo, la pionera y Alain Pérez son los personajes. Y muchas de las cosas que tomo de ahí también vienen de conversaciones. Por eso te digo que es como autorreferencial en su narración, porque vienen casi siempre de conversaciones que tuve con mi hermano y que tomé más que nada esa relación con él para contar la historia. Hoy viene una mujer lanzarse a un edificio después de darle candela a su casa. Solo puedo recordar el humo. Y la mano de la mujer que se movía. Dependientemente del grado de complejidad que tiene, porque yo no dejo de comprender que es un corto atrevido en cuanto al diálogo con el espectador. Normalmente uno siempre está como más pendiente a cómo llegar al espectador y cómo el espectador interactúa con la obra. Este digamos que es un corto más atrevido. Y yo lo siento así como un proceso de consolidación, de búsqueda, de profundización en mi manera, mi propia manera de cómo contar y de cómo llegar con una historia. Y eso es riesgoso, ¿no? Y es un riesgo que yo decidí asumir como director. Y estoy muy contento y muy conforme con eso. Mi primera gran ambición con este corto es que cuando tú termines de verlo te quedes lleno de preguntas. Y la gran ambición es que sientas la necesidad de volver a él para descubrir, entender qué es lo que te están diciendo. Yo sé que tenemos un espectador, no es general la mirada, no es general, pero en mayoría un espectador que busca lo fácil. O sea, que le gusta entender todo lo que ve y que todo sea asequible. Es una generación, la mía, probablemente un poco más atrás que la mía también, que va más por lo fácil, por lo convencional. Y yo pienso que necesitamos generacionalmente, que necesitamos incluso abriendo el espectro hacia el país, hacia el mundo, personas que sean como más agudas en su manera de interpretar la realidad y también la ficción. O sea, entrar un poco más y decir por qué está puesto esto aquí, qué función cumple y de qué me están hablando. Y no quedarte en aquello sencillo de, ah, ya, sí, qué bonito. Ah, cómo me gusta, ¿sabes? Cómo tú entiendes, interpretas las cosas de manera más profunda y esa necesidad se convierte en una ley de vida. Eso me parece que es la verdadera ambición que yo puedo tener con esta historia. O sea, que el espectador regrese y que descubra. Sobre ese poco conociste aquí. Un corto donde su director Carlos Alberto Méndez nos cuenta una historia muy personal que invita a la reflexión y hacernos preguntas profundas sobre nuestra generación. Soy Roxana y nos volveremos a encontrar dentro de siete días para seguir hablando de cine. No faltas. No faltas. No faltas. No faltas. No faltas. No faltas. Sabes toenabes. Llosa. Escripción. No faltas. Son en sen र Ele harmās. Sol.